Estás a punto de obtener un acercamiento al acontecer deportivo nacional e internacional en Zoom Sports. Conducido por Moisés Mendoza y un equipo de especialistas en todas las disciplinas deportivas. Zoom Sports por Zoom 95. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Zoom Sports acá por Zoom 95, la mejor radio del mundo. Son las 3 de la tarde, en punto, y comenzamos la emisión de hoy, lunes 4 de noviembre del 2024. Los voy a acompañar un rato acá platicando de deportes. Su servidor, Moisés Mendoza, los invito a que se pongan en contacto vía WhatsApp. El número de la cabina es el 6621-73-1390. Platíquenme cómo la pasaron el fin de semana, si ganó su equipo en la NFL. El mío no, no es noticia. Y sí, hay mucho de qué platicar. Estuve en Ciudad de México el fin de semana, cubrimos el juego de la NBA de los Wizards de Washington contra el Miami Heat. La verdad, el juego estuvo más o menos, fue paliza al final. Y pues de repente cuando los juegos, cuando el marcador se abre demasiado, pues como que dejan de ser entretenidos, ¿no? Pero, al final del día, pues una buena experiencia. Vimos ahí al equipo de Miami Heat, Bama de Bayo, con una gran actuación que tuvo en la victoria. 118-98 fue el marcador final, como les digo, fue paliza. Pero, Bama de Bayo, con 32 puntos y 14 rebotes. Además, tres triples que... No, no es un lanzador de tres. Jimmy Butler, 18 puntos, Tyler Hero otros 15. Y, por supuesto, ¿no? Lo que todo el mundo, o bueno, un gran porcentaje en la arena estaba esperando. Jaime Jaquez Jr., que salió desde la banca, jugó varios minutos, 25 en total. Se quedó con 8 puntos y 10 rebotes. Pues, la neta, la gente sí quiere mucho a Jaime Jaquez, ¿eh? Lo aceptaron muy bien. Yo creo que ustedes, y como yo han visto comentarios en internet, ¿no? La gente en internet es muy negativa. Y de un tiempo para acá, bueno, creo que el punto fue cuando Jaime Jaquez no participó en el preolímpico con la selección mexicana. Pues, mucha gente estuvo muy molesta, ¿no? Y enfadada. Pero eso es lo que se ve en internet. La arena, Ciudad de México, más de 20 mil personas, nomás nombraban a Jaime Jaquez. Y así, aunque no hable español, aunque a lo mejor él ni sabía que iban a hacer marketing como mexicano. La arena vuelta loca. Un escándalo, ¿no? Y fue una buena experiencia para él, creo. Y fue una buena experiencia para él, creo, darse cuenta de eso, ¿no? Del impacto que tiene. Y hubo muchas cosas allí. Aparte del juego, pues pudimos estar ahí en la conferencia de prensa con el comisionado Adam Silver. Obviamente el seguimiento, ¿no? El año pasado le preguntaron, o le preguntamos los de prensa a Adam Silver, ¿cuándo una franquicia en la NBA, no? Para nuestro país. Y en ese momento él dijo, y lo hemos platicado acá, dijo, bueno, en este momento estamos concentrados en la renovación de los contratos para las transmisiones, ¿no? Se vencían los contratos con TNT, con ESPN, y había que renovar o buscar contratos nuevos. Ya una vez que resolvamos eso, nos vamos a enfocar en la expansión. Y sí, probablemente México esté entre las ciudades o los países considerados para una posible expansión de la NBA. Pues el seguimiento fue ese, ya se resolvió lo de los contratos. Ya sabemos, TNT se va después de esta temporada, llega Amazon, regresa NBC, se quedan en ESPN y ABC. Y entonces fue la primera pregunta, ¿no? Bueno, señor comisionado, usted nos dijo el año pasado que en cuanto quedara eso, se iba a hablar de expansión. ¿Está todavía contemplado México? Dijo lo mismo. Dijo, estamos internamente trabajando en eso, pero sin duda sigue siendo México una de las principales ciudades en una posible expansión. También algo importante, y fue el tema, ¿no? Por estar Jaime Jaques ahí, el desarrollo de atletas en nuestro país o en Latinoamérica en su camino a la NBA, son pocos latinoamericanos que han llegado, y bueno, cuatro jugadores nacidos en México, más otros tantos que son de ascendencia mexicana, como el caso de Jaime Jaques, como el caso de Juan Toscano y otros, pero son cuatro nada más los nacidos en México que han llegado. Y sobre eso el comisionado dijo, bueno, hay varias cosas que tomar en cuenta. De hecho, vamos a escuchar acá lo que dice el comisionado Adam Silver sobre el desarrollo de atletas para que puedan en algún momento o eventualmente llegar a la NBA de atletas mexicanos y latinoamericanos. Este es el comisionado Adam Silver de la NBA. Sabemos que el talento existe y sabemos que el interés existe, pero es un poco frustrante que no tenemos mayor representación de México en la NBA. Creo que en la expansión a Canadá, por ejemplo, casi 30 años atrás, en la época de la expansión a Canadá, tuvimos dos jugadores de Canadá. La semana pasada, tuvimos 28 jugadores de Canadá. La capacidad de ser en y en el mercado va a influenciar a los jóvenes a los que quieren jugar basquetbol a opposed a otros sportes. Y luego, de hecho, necesitas un sistema. Entonces, a la medida que tienen la aptitud y la pasión y la desire, tienen la capacidad de poder para el gran entrenamiento y competir contra otros grandes jugadores. Bueno, lo que dice el comisionado Silver en resumen es que están trabajando mucho en eso. Digo, tiene Academia de la NBA para desarrollar eso. Están los capitanes en la G League que sí han estado reclutando mexicanos. Y dice, compara este punto de México, ¿se acuerda cuando la NBA llegó a Canadá? Cuando estaba Vancouver y Toronto. Después Vancouver se desapareció, ¿no? La franquicia ahí se movió, a Memphis. Pero dice, en ese punto, hace 30 años, la NBA tenía dos canadienses jugando en la liga y el año pasado tuvimos 28, dice el comisionado Silver. Entonces, la presencia de la liga en ese país obviamente ha hecho que crezca. Te están dando esos pasos y dice, pues es bien importante seguir trabajando en esos mercados para inspirar y que algunos atletas puedan ver que hay oportunidad y decidan jugar baloncesto por encima de otros deportes. El fútbol sigue siendo el deporte más popular no solo en México, sino en el mundo. Pero el básquetbol es el segundo deporte de conjunto más popular en México. Uno podría pensar que el béisbol, pero en realidad es el básquetbol. Y bueno, uno que ha estado cerca de los niños, con mis hijos, veo cómo se van desarrollando y el embudo se va haciendo cada vez más pequeño, ¿no? Y conforme avancen en edad es más difícil para ellos jugar y son menos las opciones que tienen. Entonces, sí, digo, creo que falta todavía para que la NBA llegue con un equipo a Ciudad de México o a nuestro país, pero se están dando pasos. Esta ocasión fue el partido número 33, ya sea de pretemporada o temporada regular que se jugó en nuestro país. y es también el lugar fuera de Estados Unidos y Canadá donde más juegos hemos tenido de la NBA, ¿no? Entonces, vamos bien. Acá me han dado una foto. Salí en las conferencias de prensa. Pues a esto fui a trabajar. Qué machín, ¿eh? Estaba mirando la transmisión y ahí saliste. Gracias, carnal, por la foto. Fíjense que sí, fue una buena experiencia. También estuvo Horacio Llamas. Estaban Horacio Llamas y Eduardo Najera. Ambos jugadores nacidos en México. Horacio Llamas el primer mexicano en jugar en la NBA. Y el caso de Najera, el primer mexicano drafteado en la NBA. Y también platiqué con Horacio sobre eso, el desarrollo, ¿no? Dice que hay varias formas de llegar. Dijo él, los cuatro jugadores nacidos en México que hemos llegado a la NBA han sido por distintas rutas, ¿no? Uno drafteado, el otro, bueno, así han sido diferentes, ¿no? Jorge Gutiérrez, bueno, son Horacio Llamas, Eduardo Najera, Jorge Gutiérrez y Gustavo Ayón. Y yo le pregunté sobre la posible llegada de Karim López. ¿Se acuerdan? Aquí lo hemos platicado siempre, ¿no? Karim López que está ahorita jugando en la liga australiana. Nacido en Hermosillo, criado aquí, que se fue a España y que ahora está jugando profesional en Australia y Nueva Zelanda y que fue una de las últimas publicaciones relacionadas con la NBA de Walsh, ¿no? Antes de que dejara de ser el insider de la NBA para ESPN. Pero el punto es que Karim lo está haciendo muy bien, está llamando mucho la atención y le pregunté a Horacio sobre él. Vamos a escuchar a Horacio Llamas sobre el camino de Karim López a la NBA. Muy contento y preocupado que no se lastime o que no le toque esa cosa. Yo lo conozco desde que nació el chino de su papá, mi amigo de la selección, de equipo, de profesionales. Estoy en comunicación con él y eso es lo que deseamos. Los que queremos de alguien es que siga mejorando, que vaya a su paso, que no se apresure, pero pedirle a Dios que no pase nada, que no se lastime, porque como va, todo nos da mucha felicidad. Ya queremos que llegue ese día nos imaginamos ese día que sea mejor o más que él, pero también estamos conscientes que tiene que llevar su paso y lo está demostrando y nos da alegría en contra de adultos, en contra de profesionales. Él tiene 17, casi 18. No hay que empujar lo demás porque la NBA con ese tipo de jugadores es cuando entras ya a un equipo y ellos se encargan de ponerte, pues si tienes que subir más de músculo, subir más de músculo, etcétera, etcétera. Pero creo que es como una buena decisión, pero tiene que llevar su paso. Bueno, esa es la conclusión. Irse a jugar profesional en Australia es una buena decisión, según la opinión de Horacio Llamas, sin embargo, tiene que llevar su paso. Y ojalá, ¿no? Está proyectado alto en el draft y cuando tuvo la oportunidad de jugar contra el Jazz de Utah en los juegos de pretemporada, solamente tenían tres programados su equipo de la NFL y solamente pudo jugar el primero, pero lo hizo súper bien. Entonces, sí, creo que tiene que cuidarse, ¿no? Coincido. Se nota la emoción en Horacio Llamas, ¿no? Cuando habla. O sea, lo que dice primero lo conoce desde que nació. Muy amigo del chino López. Entonces, se nota la emoción. Y todos estamos esperando ese día, igual que Horacio, ¿no? Y también creo que eso va a inspirar muchísimo a los morros el día que ya sea drafteado Karim López, que sin duda va a suceder, ¿no? Bueno, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok, en todos lados como arrobaZoomSports95.5 y hay más videos que he publicado sobre la cobertura del juego de la NBA en Ciudad de México. Hay una charla con Jimmy Butler, con Bama de Bayo. Hay, ¿quién más está? Ah, por supuesto, Jaime Hackes Jr. El comisionado Don Silver. Hay varios. Y todavía voy a publicar un par más, así que estén pendientes. Me quedan todavía algunos, algunas publicaciones por hacer. Les digo que el juego no estuvo tan bueno, pero la experiencia sí fue, la verdad, sí fue buena. Ver a los novatos también de los Wizards de Washington que fueron drafteados altos. Alex Sarr, que habla perfecto español, mejor que Jaime Hackes Jr. Y verlos jugar, ¿no? Porque el equipo de Washington pues no es, digo, ha batallado mucho en los últimos años, pero por lo mismo ya saben cómo es el desarrollo en todas las ligas profesionales, ¿no? De repente, esos equipos malos, haciendo buena administración del equipo y tomando buenas selecciones en los drafts, teniendo los primeros lugares, pues pueden llegar a ser competitivos. El caso ahorita de el Oklahoma City Thunder, ¿no? Que lo ha hecho súper bien, desarrolló obviamente con los 13 exjugadores que tuvo, ¿no? Kevin Durant, James Harden y Russell Westbrook y los picks que consiguieron con eso y las selecciones que han hecho, pues ahorita son uno de los mejores equipos en el oeste. Entonces, los Wizards ahí van, ¿no? Alex Sarr creo que es un jugador a desarrollar habilidades todavía y es un centro, es francés, entonces creo que probablemente pueden brillar. A lo mejor y ya no le alcanza a los Wizards para pagarles la extensión de contrato una vez que termine su contrato de novatos, ¿no? Pero sí, bueno, así está la cosa. Ah, ¿quieren oír a Jaime Jaques? Que sí, ¿qué dijo Jaime Jaques? Sí, platicamos con Jaime Jaques también en el Día de Medios y también en la en la rueda de prensa posterior y habló sobre su rol en este segundo año con el Miami Heat. El año pasado, si recuerdan, Jaime Jaques Jr. estuvo en el debate ahí por el novato del año, ¿no? Estuvo hasta el final, digo, obviamente estaba compitiendo contra Wembañama y era complicadísimo que alguien le ganara a Victor Wembañama pero bueno, dice, eso es lo que platica Jaime Jaques Jr. Está en inglés pero ahorita les digo qué es lo que dijo. Digo, ¿sabes? Just developing and growing into new roles first year keep kind of going with no expectations not knowing what to expect new team coach do everything so after you have that coming to your second year I mean in a scenario when NBA expansion comes to Mexico City would you be willing to play here? I mean man I'm sure yeah you know we get a good contract going you know the team wants to be you know although I love Miami right now so I'm kind of happy where I met but you know looking towards the future I mean I don't want to say no I don't want to say yes well dice que primer año no sabía mucho que esperar simplemente era estar ahí ver como se desarrollaban las cosas pero en este momento pues ya está creciendo en su rol con el equipo dice también le preguntaron que si en un hipotético caso de que la NBA tuviera un equipo en México si le gustaría jugar y bueno lo que dijo fue estoy muy contento en Miami en este momento pero en dado caso si llegamos a un acuerdo y hay un buen contrato si por qué no verdad ojalá yo aprenda español para entonces de hecho en la previo al tipo of en el partido fue el quien se encargó de hecho de pues dar la bienvenida a la gente ¿no? en el juego y híjole creo que debió haber practicado un poquito digo nada le costaba practicar ¿no? yo no tengo nada en contra de Jaime Jaques ni el hecho de que no hable español si se me hace curioso ¿no? que 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 no lo hable pero es lo que así así recibió así dio la bienvenida Jaime Jaques a la gente en la arena Ciudad de México ¡Jaime Jaques! ¡Sigue los cuáles! ¡Cuáles cuáles! Estaba llenísimo más de 20 mil personas ella no supo qué decir le dicen ¿qué le dices a la gente? ¿qué le dices? un mensaje para la gente en la arena dice ¿cuál es el mensaje que tienes para todos estos mexicanos? ¡Viva México! ¡Viva México! Gran mensaje ¡Viva México! No si lo querían mucho Jaime Jaques si quieren ver más videos de hecho Jimmy Butler dijo que él habla más español que Jaime Jaques y no estaba mintiendo dijo no se dejen engañar ese vato no habla un maldito español ¡qué curado está Jimmy Butler! Bueno así están las cosas con la NBA aprovecho para agradecer a los patrocinadores de este programa que hicieron posible esa cobertura por supuesto a Pipezo el servicio ferretero que está celebrando su 40 aniversario y que tienen 24 sucursales distribuidas por toda la ciudad por eso siempre les digo que donde quiera que estén escuchando este mensaje en este momento hay un Pipezo cerca de donde estás lo que necesites pinturas herramientas material de construcción lo que necesites para tu casa lo encuentras en Pipezo también puedes checar su página donde puedes comprar en línea y tienes servicio a domicilio Pipezo.mx así de fácil también agradezco al Burro Feliz y les recuerdo que está en reforma número 11 en la colonia San Benito ahí a dos calles de Luis Encinas pueden llegar ustedes a comer allí o a desayunar o a comer abren desde las 7 y media atienden hasta las 4 de la tarde de lunes a domingo también pueden ordenar a domicilio el número del Burro Feliz es el 213-0803 márcales 213 0803 por supuesto que agradezco también a la Classic Barber que está por el Boulevard Colosio en la Plaza Nova al poniente de la ciudad les digo cómo llegar Plaza Nova está por el Colosio como si fueras al Estadio de los Naranjeros cruzas el Quiroga y más adelante a mano derecha vas a ver esa Plaza Nova y ahí en la Plaza Nova está la Classic Barber atienden de lunes a sábado desde las 9 de la mañana puedes agendar tu cita en el enlace que tienen en su Instagram vea arroba classic guión bajo barber HMO y ahí vas a encontrar el enlace para que agendes tu cita y vayas presentable a los Juegos de los Naranjeros o a cualquier boda hay un montón de bodas no ahora en noviembre no por favor no vayan mechudos a las bodas vayan a Classic Barber antes dénse una alineación Classic Barber arroba classic barber HMO también agradezco a Kino Ranch terrenos campestres y el mar que están en Bahía de Kino a solamente 7 minutos de la playa y puedes tener tu terreno campestre desde 500 metros cuadrados que puedes apartar con un enganche bien cómodo y que puedes financiar hasta 5 años todo lo que necesites saber sobre Kino Ranch desde la ubicación hay un mapa interactivo donde puedes ver la ubicación de los terrenos de las etapas y cada uno de los terrenos está toda la información sobre promociones hay fotos hay videos de las cabañas en fin lo que necesites está en KinoRanch.com también puedes seguirlos y contactarlos a través de redes sociales en Instagram arroba KinoRanch oficial y en Facebook KinoRanch terrenos campestres y el mar fíjense que fue un fin de semana agridulce porque barrieron a los naranjeros en la Liga Mexicana en el Pacífico los tomateros de Kulekani lo comentaba el viernes era la serie más difícil para Hermosillo pero en realidad en realidad no esperaba que fueran barridos les fue mal y bueno ni modo a reagruparse en el juego de ayer el tercero de la serie los naranjeros cayeron 3 a 1 el pitcher perdedor fue Robert Stock que no lo hizo mal pero pues no le alcanzó la ofensiva no respondió 3 a 1 fue el marcador del domingo el juego del sábado también lo perdieron los naranjeros 7 carreras a 3 a favor de tomateros de Culiacán y el primer juego fue el viernes y lo ganaron por paliza los tomateros 5 a 0 blanqueada en fin con esas 3 L Hermosillo cae al cuarto lugar en el standing tomateros sigue en el número 1 record de 17 3 segundo lugar está cañeros de los mochis a 4 juegos tienen buena ventaja 4 juegos para esta liga pues es una buena ventaja entonces está cañeros en el segundo águilas de mexicali en el tercero naranjeros de Hermosillo en el cuarto luego están algodoneros mayos yaquis charros venados y sultanes del 5 al 10 en ese orden los sultanes siguen mal igual que venados tienen récord de 6-14 6 ganados 14 perdidos en esta serie de fin de semana solamente Culiacán consiguió la barrida y fue contra los tomateros ni hablar no se pueden ganar todas de vez en cuando una barrida tampoco no es para tanto mañana martes comienza otra serie acá en el estadio Fernando Valenzuela naranjeros estará recibiendo a los algodoneros de wasabi y va a ser interesante ver también cómo la gente recibe a a Roberto Ramos que viene ahora con con algodoneros no sé tengo curiosidad es que estuvo bien triste cómo se fue Ramos honestamente pues no le fue bien y ni hablar pero lo que les digo que a mí me parece triste es pues que terminaron abucheándolo acá en el estadio entonces pues vamos a ver qué tal lo reciben no sé tampoco cómo le está yendo de hecho vamos a checar acá a ver si podemos revisar las estadísticas y ver cómo Roberto Ramos está bateando vamos a ver 19 juegos juegos no juegos ha tomado 57 turnos al bat y lleva 12 hits uno de ellos ha sido home run se ha ponchado 16 veces así que el ratio de strikeouts y hits pues es malo para Roberto Ramos está bateando para 211 no pues nada ha cambiado nada ha cambiado en fin por ahí nos vemos en la serie de este fin digo de esta semana martes a jueves contra algodoneros naranjeros de Hermosillo contra algodoneros de Guasave en el estadio Fernando Valenzuela por ahí nos vemos más del fin de semana estuvimos viendo también fíjense que pues como les digo el juego de la NBA se puso de repente ya muy abierto el marcador entonces me puse a ver el UFC Brandon Moreno regresaba había expectativa no estaba no estaba nada sencillo que que pasar esta prueba ¿no? contra Miralbasi que pues Brandon peleó en febrero del año de este año en la arena Ciudad de México y perdió contra Brandon Roybal una decisión y la verdad es que le fue mal entonces había expectativa de cómo le iba a ir contra Miralbasi dominó dominó completamente Brandon Moreno creo que pudo haber finalizado la pelea si le hubiera apretado un poquito más pero nada que criticarle honestamente nada que criticarle Albasi estaba arranqueado alto era el número 3 veremos cómo amanecen mañana los standings digo los rankings en el UFC pero estuvo se lució muy bien Brandon Moreno honestamente entonces esperemos verlo otra vez ahí ojalá ahí pueda convertirse en campeón por tercera ocasión y ojalá y lo digo con todo respeto y y de corazón ojalá pueda hacer algunas defensas de ese campeonato que no lo ha logrado no ha podido hacer ninguna defensa en otras peleas bueno la pelea con Estelar si fue para mí triste porque pues se sabe ¿no? Rosa Mayunas es una de mis peleadoras favoritas híjole y le fue mal contra Erin Blanchfield no estaba fácil para Ana Mayunas tampoco digo no perdió contra una blandenga a eso me refiero pero sí para Erin Blanchfield fue también la mejor o la victoria más importante en su carrera hasta el momento le ganó una decisión unánime 48-47 en las tres tarjetas los últimos dos rounds creo que fue dominio total de Blanchfield sobre Rosa Mayunas que no pudo levantarse del suelo bueno ni hablar agridulce por lo menos ganó Brandon Moreno y eso nos debe poner contentos ¿verdad? bueno mañana es martes vamos a darle la vuelta todo lo que sucedió en la semana 9 de la NFL por supuesto con el Ugacio Hugo Peralta pero pues hoy tenemos el juego de Monday Night ¿no? los Chiefs otra vez contra los Buccaneers es a las 6.15 cambió el horario en Estados Unidos que no me di cuenta estaban siendo a las 5 ¿no? 6.15 vamos a ver si los Chiefs pueden mantener ese invicto están 7-0 los Buccaneers no les ha ido pues ni bien ni mal ¿no? están en 500 4-4 su récord en los resultados nada más rápido ¿no? porque les digo mañana es cuando le vamos a entrar duro a la NFL resultados de esta semana 9 que concluye hoy los del domingo bueno los Jets ganaron el jueves ¿no? por fin ganaron Rodgers ya lo platicábamos el viernes por la mañana le ganaron a los Texans 21-13 esto no es noticia pero perdieron los Cowboys fue 27-21 el marcador final a favor de en favor de los Falcons de Atlanta Jerry Jones Jerry Jones dice que él todavía cree en el equipo bueno pues sí ni hablar los Bills ganaron 30-27 a los Dolphins Bengals 41-24 vencieron a los Raiders de Los Ángeles de Los Ángeles no fue en 1993 de Las Vegas los Chargers de Los Ángeles le ganaron 27 días a los Browns Commanders 27-22 vencieron a los gigantes de Nueva York otra vez en Nueva York duda ¿hubo touchdown de Daniel Jones? no me acuerdo ¿se acuerdan que tenía desde enero del año pasado algo así que no podía dar un touchdown en Nueva York? creo que sí ¿no? ya rompió esa mala racha que había 20 corebacks de otros equipos obviamente que habían anotado un touchdown o dado un pase para anotación en el estadio de Los Gigantes antes que Daniel Jones que zarra ¿no? pobrecitos Los Gigantes bueno eso tampoco es noticia que hayan vuelto a perder y Jaden Daniels otra vez con una buena actuación los Santos volvieron a perder contra los Panthers y eso hizo que corrian al coach de Nueva Orleans ni hablar yo siempre digo al inicio de la temporada pensaba que Nueva Orleans podía ser competitivo pues porque se va a jugar el Super Bowl en su estadio pero no ya con 2-7 creo que ya la temporada todo está perdido ya los Rebels volvieron a ganar 41-10 paliza que le dieron a los Broncos mañana entonces el Hugo va a venir contento con muchas ganas de hablar los Cardinals le ganaron a los Bears que zarra 29-9 Eagles 28-23 de los Jaguars una jugada ahí de Sacón Barclay de esos highlights que vamos a ver de aquí a la eternidad esa jugada que hizo cuando corría y pues dribló a un rival primero luego saltó en reversa a otro y sí es una jugada espectacular como la del jueves ¿no? de ¿quién fue? ¿quién fue el que hizo la atrapada con una sola mano que quedó como el logo de Jordan? que de hecho ese fin de semana la foto se convirtió en la en la imagen de perfil en las redes sociales de los Jets fue Wilson ¿no? sí a una mano primero lo marcaron como paso incompleto y después lo revisaron y fue touchdown de esas dos jugadas creo que son lo mejor de la semana los Packers perdieron contra los Lions había mucha expectativa en eso también porque es el norte de la nacional y pues los Lions están fuertes y ya están en el número uno solos ¿no? ahora están con récord de 7-1 24-14 fue el marcador final creo que Lions son el equipo fuerte en ese momento en la nacional y se veía digo ya vienen avanzando lo que decíamos ahorita de los Wizards ¿no? y como los equipos malos se van convirtiendo en competitivos gracias a la buena administración y así están los Lions ahorita ya el año pasado hicieron historia romperon nada rachas y ahorita están pues como los fuertes en la conferencia nacional bueno pues hoy a las 6-15 el juego de Buccaneers contra Chiefs es en el Arrowhead no sé no creo que sea no creo que sea Tampa Bay quien le quite el invicto a los Chiefs pero pues no me molestaría ¿verdad? digo tienen que perder eventualmente ya nos vamos gracias a todos los que estuvieron al pendiente acá y quienes estuvieron reportándose gracias por la foto donde salgo acá en la conferencia de prensa de NBA que machín son dos fotos si salgo acá si parezco de verdad si salgo acá como que interesado lo voy a poner de perfil ahorita gracias Tadeo te lo rifaste ya nos vamos pues tengan un excelente inicio de semana más al ratito vienen Misael con el Desert Zion a las 7 la Rosa y la Caju en el Click y pues mañana todo comienza 6.30 Cafeína Killers poco de música luego ya empieza el pardoteo después de las 7 con con Carlos de Paricio y con la Chile acá nos escuchamos nosotros mañana a las 3 en una emisión más de Zoom Sports gracias síganos en redes sociales arroba Zoom Sports 95.5 en Facebook en Instagram en TikTok el programa les recuerdo estará disponible cada uno de los episodios está disponible ya una vez que sale el aire acá por la mejor radio del mundo los episodios están disponibles en Spotify en Apple Podcast en iHeart Radio en Amazon Music y también en YouTube ya como podcast para que lo escuches ahí en el momento que tú prefieras y si lo estás escuchando viendo por ahí pues ayúdanos compartiendo dándonos un like dejando un comentario todo eso nos ayuda que lleguemos a un poquito más de gente gracias tengan buen lunes bye con el cronómetro en ceros nos despedimos hoy de Zoom Sports te invitamos a que nos acompañes en nuestro próximo programa lleno de acción análisis e información deportiva quédate en la programación de Zoom 95